Limnae, hospedero definitivo, principalmente son los animales herbívoros, ¿no? Principalmente animales herbívoros, el ganado. Accidentalmente es el hombre, ¿no? El hospedero definitivo, que normalmente es, son los animales herbívoros. Y accidentalmente el hombre. Y en este caso, el hospedero intermediario son los caracoles limnae, ¿ya? El hospedero intermediario. Son los caracoles de agua dulce. Acuérdense que cuando hablamos de hospedero intermediario, hablamos que hace el estadio de larva. En ese caso, larva cercaria, ¿no es cierto? Y en el agua se desarrolla la larva metacercaria, que se adhiere a qué? A esa planta acuática, que es el berro. Cuando uno consume el berro, consume la larva, ¿cuál? Metacercaria y hace el gusano adulto. Ese es el ciclo biológico. Entonces, para hacer la fasciolosis, hay que ingerir la larva metacercaria. Metacercaria. Es la forma infectante que se encuentra adherida a esta plantita de acá. Y en el agua se desarrolla el hospedero intermediario, que se hace dentro de los caracoles de agua dulce. Epidemiología, siempre importante, ¿no? Que les, ¿no? En el Perú, predominantemente se presenta en Puno, Junín y en el norte. Son los tres lugares donde más hay la enfermedad, predominantemente en Puno y Junín. Nuevamente les menciono que es más frecuente y más grave en animales que en el hombre. El cuadro clínico, como en toda parasitosis, siempre hay formas subclínicas, ¿no? La gente tiene su gusano, ni se da cuenta. En este caso, 50% de las formas son subclínicas. Como en toda parasitosis, igualmente, como en toda parasitosis, los síntomas van a depender de las larvas, de la cantidad de larvas o huevos que uno ingiere. Obviamente, si uno ha ingerido mayor cantidad de huevos o larvas, en este caso, la enfermedad va a ser mucho más intensa, mucho más intensa. En toda parasitosis, el cuadro clínico va a depender de dos factores. De la cantidad de larvas o huevos que uno ingiere y también del estado inmunológico del paciente. Son los dos factores que van a determinar si un paciente hace o no síntomas. En la enfermedad se mencionan dos periodos, uno de invasión y uno de estado. Esto es importante para ver lo que es el cuadro clínico, que es diferente, y también para el diagnóstico. Porque les voy adelantando que en el periodo de invasión, por lo general no se pueden ver, no se puede diagnosticar la fasciolosis buscando huevos en heces. Sino acá básicamente es con anticuerpos. Buscando huevos en heces es más útil en el periodo de estado. Y aparte hay diferencias en el cuadro clínico. A ver, entonces tiene dos fases. Una fase aguda que es el periodo de invasión que te dura dos meses. En resumen, ¿qué es el periodo de invasión? Es el tiempo que tarda la fasciola de llegar del intestino a la vía biliar. Es el tiempo que tarda la fasciola de llegar al intestino, recorrer el organismo e irse a la vía biliar. Esa es la fase aguda o periodo de invasión. Con algunos síntomas característicos, fiebre, no sé, duticaria, hepatomegalia. Pero fase aguda, periodo de invasión, es el tiempo que tarda de irse del intestino a la vía biliar. Más o menos dura dos meses. Y en este periodo no puede ser vista en heces. No puedes ver los huevos en heces. Acá básicamente el diagnóstico es mediante serología. El IIS anticuerpos. Luego de los dos meses viene ahí el cuadro crónico. O fase de estado. Que es donde finalmente se localiza en la vía biliar. Ya saben que esta es una parasitosis que le gusta en la vía biliar. Y como le gusta la vía biliar, ¿qué creen que nos va a producir? Cuadros de ictericia obstructiva. Ictericia obstructiva. Colangitis. Cólicos miliares. Hepatomegalia aparte. Pero básicamente el cuadro es ictericia obstructiva. ¿Ya? Entonces ya saben dos cosas de la fasciora. Bueno, algunas cosas importantes. Es que la foria infectante es la larva. Meta. Cercaria. ¿Qué más? Que le gusta la vía biliar. Y como le gusta la vía biliar, el cuadro clínico va a ser ictericia obstructiva. Pero va a depender de la fase. Fase aguda es el tiempo que se demora en irse al hígado. Y la fase crónica es cuando ya está en la vía biliar y te produce finalmente cuadros de ictericia obstructiva. Miren acá. Esta es la vía biliar y estas cosas rojitas son las fasciolas. Te obstruyen todos los conductos biliares. Obviamente se complica peconcolestitis aguda, apiocolesisto, colangitis, etcétera, etcétera. Le gusta la vía biliar, se localiza ahí. Pero para que se localice ahí se demora dos meses. Dos meses. Entonces, ¿en quiénes tienes que plantear fasciolosis? ¿Cuál es el cuadro clínico que te va a venir en tu pregunta de residencia 2013? Para que tú marques fasciolosis. Primero, antecedente epidemiológico. Que sea campesino, que venga de la sierra central. Luego, ictericia obstructiva. ¿No? Porque se localiza en la vía biliar. Y lo otro, eosinofilia. Eosinofilia. Este resumen de todo esto. Esto un poco confuso estaba en el libro. Entonces, el antecedente es importante. Que venga de la sierra central. Que tenga ictericia obstructiva. Y que tenga eosinofilia. ¿Por qué eosinofilia? Porque es el parásito que te da eosinofilia más intensa. Acuérdense de los parásitos. Tenemos protozoarios y elmintos. Los que te dan aumento de eosinófilos son los gusanos. Los elmintos. De los elmintos, predominantemente dos. En primer lugar, fasiolepática. Es el que te da la eosinofilia más intensa. Y en segundo lugar, estrogiloides. Estrogiloides. Entonces, esto es importante. Eosinofilia. De la sierra, ictericia obstructiva y eosinofilia. Es el cuadro clásico que tú vas a buscar la respuesta. Fasioleosis. Diagnóstico. Como les estaba mencionando, les estaba mencionando, va a depender de la fase. Si es fase aguda, de invasión. Muy rara vez se pueden ver en heces. Muy, muy este complicado. En este caso, el método más sensible es la prueba de ELISA. ELISA. Antes de usar el Western Bloop, el Arco 2, ¿no es cierto? Pero la más sensible acá, algunos estudios que han hecho, ¿no es cierto?, en ese Cayetano, es ELISA. En la fase crónica, acá sí se pueden ver los huevos en heces. Pero usando pruebas de concentración de heces, ¿no? Centrifugación, sedimentación, concentran a mí en las heces y ahí recién buscan los huevos. Entonces, huevos, fase crónica. Fase aguda, inmunología. Denominantemente la prueba de ELISA, ELISA, ¿no? Ese es el concepto. O sea, el diagnóstico va a depender mucho de la fase de la enfermedad. Antibiótico de elección, esto lo usan no los médicos, sino los veterinarios. Entonces, la única indicación en humanos es faseolosis, ¿no? Y está en las farmacias del ministerio. O sea, que sí, sí lo pueden encontrar, ¿no es cierto? Entonces, de la faseola no quiero que se olviden del cuadro clínico que les he dicho. El antecedente con los eosinófilos y el cuadro de ictericia obstructiva. Esa es la forma en que tienen que pensar en faseolosis. Luego de otro de los parágitos que vamos a ver es el Paragonimus peruvianus. Peruvianus, ¿no? Es la, este, que vamos a ver a continuación. Es el Paragonimus peruvianus. Acá en Perú es la, esta especie que está en Perú, ¿no es cierto? No las otras especies, ¿no es cierto? Acá, acuérdense, la forma infectante es la larva metacercaria. Si te ponen que hay larva, ya deduces, ya sabes que hay metido un hospedero intermediario. ¿No es cierto? La transmisión es por la ingesta de crustáceos. Y ese parásito no vive en el intestino, ni siquiera pasa por ahí. Vive en el pulmón. Vive en el pulmón. Vive en el parénquima pulmonar. ¿Cómo creen que va este bicho al pulmón? ¿Qué es lo que hace? ¿Ciclo de los? No. Este pato es recontra invasivo. Eso lo vamos a ver en la siguiente diapo, me parece. No está. ¿Cómo creen que llega al parénquima pulmonar? Tú lo ingieres, la larva, y en el esófago, penetra el esófago, penetra la pleura, penetra los músculos intercostales, penetra el parénquima pulmonar, y se localiza ahí. O sea, no es que se va el intestino, circulación portal, ciclo de los no. Este es recontra invasivo, ¿no? Agarra y hace hueco. Perfora el esófago, la pleura, músculos intercostales, ahí madura, se mete al pulmón. Así es como llega el parénquima pulmonar, el paragonimus. ¿Ya? No pasa por el intestino para hacer ciclo de los no. No, no, no. Sino que de frente se mete. Perfora todo. Esófago, pleura, se mete al pulmón, ¿no es cierto? Así se mete al parénquima pulmonar. Entonces, el hombre, ¿qué cosa ingiere? Crustáceos, cangrejos predominantemente, que contienen la larva metacercaria, que es la forma infectante. Y hace el gusano adulto que se localiza en el parénquima pulmonar. Ese elimina los huevos, ya sea por la boca, por el esputo o por heces. Estos huevos van al agua y se desarrolla el miracidio. Miracidio. Este miracidio es ingerido por los caracoles. Los caracoles hacen la larva cercaria. Esos caracoles son ingeridos por los crustáceos. Y los crustáceos hacen la larva metacercaria. Y se completa el ciclo. Entonces, el hombre ingiere los crustáceos. Los crustáceos contienen la larva cercaria. Y el hombre es el gusano adulto en el pulmón. Elimina los huevos, ya sea por esputo o por heces. Y en el agua de los huevos se convierte en el miracidio. El miracidio es ingerido por los caracoles. Y los caracoles hacen la cercaria. Luego, los caracoles son ingeridos por los crustáceos. Y los crustáceos hacen la metacercaria. Que es ingerida finalmente por el hombre. Y se completa el ciclo biológico. Es decir, hay dos hospederos. ¿De qué tipo? Intermediarios. Que hacen dos estadios de larva distintos. Larva cercaria, los caracoles. Y larva metacercaria. Ya saben que el concepto de hospedero intermediario. Es el que hace la larva. Y el definitivo. Es el que hace el gusano adulto. En definitivo, como le mencioné al hombre. Intermediarios. Los caracoles. Y también los crustáceos. Que hacen la metacercaria. Dicen que el factor de riesgo principal para desarrollar la enfermedad. Es la ingesta de estos animales. En este ceviche crudo. Crustáceo crudo, ¿no? En ceviche. Y la zona epidemiológica. Donde más frecuente se encuentra la enfermedad. Es en Cajamarca. ¿Ya? El antecedente que les pueden poner en el examen. Es un paciente que viene de Cajamarca. Cajamarca. Es la zona donde más se presenta la enfermedad. En el Perú. 40 especies, ¿no es cierto? Acá. ¿Cuál es la que nos da afecta? Es la especie. Peruvianos. ¿No es cierto? Para unidos peruvianos. Como les estaba mencionando. Acá en el Perú. Se encuentra en Cajamarca y la Libertad. Principalmente. De los dos departamentos donde más se encuentren. Acá. En el norte. Cajamarca. Como. Como es un parásito que se localiza. Principalmente en el parénquima pulmonar. Es un parásito que se localiza principalmente en el parénquima pulmonar. ¿No? Invade. Destruye. El cuadro clínico va a ser muy parecido a una tuberculosis pulmonar, ¿no? Hemoptisis puede haber. Dos crónicas hemoptisis. Pero a diferencia de la TBC. No te dan un cuadro consultivo. ¿Ya? La diferencia clínica de la tuberculosis con esta enfermedad. Es que esta enfermedad no te da cuadro consultivo. No te da. O sea. El cuadro que les pueden poner en el examen. Es un paciente que viene de. ¿Qué es el departamento? Cajamarca. Con un cuadro pulmonar parecido a tuberculosis. Pero sin cuadro consultivo. Y que tiene como antecedente epidemiológico ingesta de. Exacto. Crustáceos en ceviche, ¿no? En ceviche y crustáceos. Dice que hacen en Cajamarca, no sé. Eso es lo que mencionan en los libros, ¿no? Crustáceos en ceviche. Es el factor de riesgo para hacer la enfermedad. Crustáceos en ceviche. ¿Cómo se ve este gusano? Viendo los huevos, sobre todo en esputo. Por métodos de concentración y sedimentación. ¿Cómo es esto? Se le pide al paciente que en un balde, bote flema todo el día, ¿ya? Escupa todo el día. Que escupa, que escupa, que escupa, que escupa. Y todo eso lo centrifugas y lo sedimentas. Y ahí buscas los huevos. Esos son los métodos de concentración, ¿no? Ve a su baldecito y dice, ¿no? Que escupe todo el día. Todo el día tiene que estar escupiendo, 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 escupiendo. Y lo centrifugas y se sedimenta y ahí intentas buscar huevos. Si sospechas esta enfermedad, no pidas cindilse, ¿no? Porque cindilse usted destruye los huevos. O sea, tiene que tener una alta sospecha para buscar los huevos de este parásito. Porque como puede confundirse con este tuberculosis, tranquilamente me pide cindilse ni la malogras. Se destruye los huevos. Placa de tórax, pueden haber alteraciones bastante similares a la tuberculosis. Infiltrados, fibrosis, nódulos, algunas cavernas, ¿no? Generalmente siempre se encuentra con alteraciones. Entonces, digamos que el método de diagnóstico más sensible, más que las pruebas de sedimentación, son las pruebas de ELISA y Wester, los métodos inmunológicos. Pero es importante siempre la sospecha. Nunca se olviden del lugar de procedencia, el consumo que hay en el paciente. Y en cuadro clínico, que es bastante parecida a tuberculosis pulmonar, pero sin cuadro consultivo. Tratamiento de lesiones esprasi-cuantel. Miren acá. Una caderna picada. ¿Ven esa placa? ¿Qué cosa piensan? T, ¿no es cierto? Lo más probable es que ven esa placa y tenga un paciente con hemoptisis. ¿Qué vas a decir? ¿Paragonimus? No, pues dices tuberculosis, ¿no? Una caderna pical, ¿no? Esquema 1 de frente, sin becal le metes, ¿no? Pero aquí es importante entonces el antecedente epidemiológico, ¿ya? Que venga de Cajamarca, la ingesta de ceviche crudo con crustáceos. Y el cuadro parecido a la tuberculosis. Acá en la biopsia, miren cómo vive adentro de las escadernitas, ¿no? El paragonimus peruvianus. Acá en Perú es peruvianus, no el es de mexicanus, ¿no? Que lo van a encontrar en los libros. Acá es peruvianus. Nemátodos, gusanos cilíndricos. Los nemátodos son los gusanos cilíndricos. Ascariosis, ascarismo en gricoides. Por fecalismo, ingesta de huevos, vive en el intestino delgado del hombre, ¿no? Que estos frasquitos vienen llenos de ascaris, ¿no? Que son los que ponen ahí en Wilson, ¿no? En Wilson, están en el suelo que ponen sus frasquitos para vender unas sustancias purgantes, ¿no? Ponen unas fotos que les sale por el ojo, por la nariz. Epidemiología es la infección elmíntica más frecuente, mencionan. Y más frecuente en niños. Datos que suelen haber. Y el ciclo biológico no es nada extraordinario, ¿ah? El hombre ingiere los huevos, hace el gusano, elimina los huevos en el ambiente, son ingeridos y hacen el gusano. O sea, no hay acá hospederos intermediarios ni nada por el estilo. No hay nada más que discutir en el ciclo biológico. Es un ciclo biológico que no es nada complicado, ¿no? El ciclo biológico es la vía por la cual se transmite el áscaris. El áscaris y los huevos pueden persistir en el suelo por mucho tiempo. Por mucho tiempo. El ciclo biológico, estos parásitos sí me hacen ciclo de los, no el este paragonismo. Si les preguntamos ciclo de los, áscaris, lumbicoides, estrongiloides y uncinarias. Son los tres parásitos que me hacen ciclo de los. ¿Qué significa eso? Que uno ingiere los huevos y por vía, por vía portal, el gusano, va a la circulación pulmonar. Llega a la circulación pulmonar, rompe los alveolos, asciende por los bronquios, asciende por la tráquea, baja por el esófago y finalmente llega nuevamente al intestino, ¿no? Y ahí madura. Ahí madura. Para madurar hacen eso los gusanos. Ingirese los huevos, se libera el gusano y este por vía sanguínea, va por vía porta, luego va al pulmón, rompe los alveolos, asciende por los bronquios, por la tráquea, va al esófago, ingira nuevamente el gusano y finalmente se localiza en el intestino del legado. Ese es el ciclo de los. Entonces, a su paso por el pulmón, cuando pasa por el pulmón esos gusanos, nos pueden dar un cuadro clínico que se llama síndrome de, síndrome de Leffler, ¿no? Que es un cuadro pulmonar caracterizado por infiltrados periféricos. Es una, es un cuadro pulmonar producto del paso de los parásitos por el pulmón. Producto del paso de los parásitos por el pulmón. Se da tos, disnia, hemoptisis y cuadro infiltrado eosinófilo. Eosinófilo, acuérden que este cuadro se caracteriza por infiltrados periféricos en la radiografía de pulmones. Y se da como les digo porque la lava migra por el los, por ciclo de los. Siempre les he dicho de las parasitosis, siempre tienen que acordarse del cuadro clínico característico. Y en este caso, muchas veces los ascaris suelen localizarse en gran cantidad en la luz intestinal. Y te dan cuadros de obstrucción intestinal. El cuadro característico de la ascariosis es la obstrucción intestinal. En ocasiones también se puede ir a la vía biliar, al esticolédoco, al Wilson. Y también te producen cuadros de colangitis y pancreatitis. Entonces, las dos complicaciones, digamos, de las cariosis más frecuentes son la obstrucción intestinal, la colangitis y la pancreatitis. Pero predominantemente la obstrucción intestinal, ¿no? Y acuérdense que también te dan cuadro de toda parasitosis, ¿no? Baja de peso, dolor, diarrea, náuseas, vómitos. Pero este es el cuadro característico. La obstrucción intestinal, la ectericia obstructiva que te puede dar y la pancreatitis, ¿no? Y todos estos parágitos que pasan por el pulmón te hacen sinónimo de Loffer, ¿ajá? Caracterizado por un cuadro respiratorio con neumonitis eosinofílica, ¿no? Y hablamos en las... Que ese cuadro se caracteriza en la placa de toras por infiltrados periféricos, parchados y responde muy bien a corticoides, ¿no? Miren, niños panzoncitos, ¿por qué? Porque tienen un montón de gusanos. Esta es foto del libro y esta foto es del hospital. Obstrucción intestinal, viene de la selva y ¡puf! Un montón de gusanos, tallarines, ¿no? Chifan, tallarín rojo todavía. Tallarín rojo en la cafetería del hospital ha comido, seguro. Tallarín rojo, o sea, el cuadro característico de la escariosis es obstrucción intestinal y también te puede dar obstrucción del día biliar, y eso es lo que lo diferencia. Diagnóstico, simple, pues, no eso como en todas las parasitosis. Y el esquema antibiótico albenazol, no benazol, o este... Pirantel y un niño, ¿no? Albenazol igual, 400, una vez al día, por tres días, y puede darse una nueva dosis en dos semanas. A la segunda semana se puede repetir la dosis, suficiente. Eso con respecto a la escariosis. Uncinarias, ¿cuáles son? Ancilostoma duodenalis y necator americanos. Ancilostoma duodenalis y necator americanos. La forma infectante es la larva filariforme. Y esta no se transmite por fecalismo, sino a través de la piel. Esta larva filariforme atraviesa la piel. La piel, ¿no? Esa es la forma en que uno se contagia de las uncinarias. Porque la larva filariforme atraviesa la piel. Y luego se localiza por los, después hace los, ¿no es cierto? Y se localiza finalmente en el intestino delgado del hombre. Miren esto. ¿Qué es esto? Los dientes que tienen, ¿no es cierto? Tanto todas las uncinarias se caracterizan por eso. Por esto es que el cuadro característico de las uncinarias es la anemia ferropénica. De todas las parasitosis, las que más te dan anemia ferropénica son las uncinarias. Aparte de todo el cuadro general de cualquier parasitosis, el cuadro característico de las uncinarias es la anemia ferropénica. Entre otras cosas por estos dientes que tienen que te chupan toda la sangre, ¿no? Más o menos, estaba revisando, te sacan, cada gusanito te saca 0.2 centímetros cúbitos de sangre por día. 0.2 cc de sangre por día, cada gusanito, ¿no? Y uno tiene, bueno, uno, ¿no? Sino cientos de gusanos, ¿no? Imagínate sumado cuánto pierdes, ¿no? 0.2 cc por día, más o menos, cada gusanito. El ciclo biológico lo vemos acá mejor. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la forma infectante de la larva? Fila difforme. Ingresa por la piel y por vía circulatoria hace ciclo de los. De los. Esto llega al pulmón, luego al esófago y el intestino hace el gusano adulto. Él, este gusano adulto. Luego, ese gusano adulto elimina huevos, elimina huevos y en el suelo los huevos maduran a larva raptitoide, larva raptitoide. Y en el suelo mismo pasan a larva filariforme. Y esa larva filariforme es la que, a través de la piel, penetra y hace los nuevamente y hace el gusano adulto en el intestino delgado. Entonces, la forma infectante es la larva filariforme. Filariforme. Pero hay dos estadios de larva, raptitoide y filariforme. Pero la infectante es la filariforme. La otra es la que se encuentra en el suelo y madura en el suelo. ¿No es cierto? De raptitoide a filariforme. Es la segunda infección elmíntica más frecuente. Los elmintos en general se presentan en zonas cálidas. ¿No es cierto? En la selva principalmente. Miren lo que hace. Como se incrusta en la mucosa intestinal. Y te chupa la sangre, ¿no? Aparte de que hace eso, libera algunas sustancias, ¿no? Que también hacen eso. Por eso en ese hecho. Por eso que el cuadro característico es la anemia ferropénica. Ya saben, el parásito que más se anea ferropénica son las uncinarias. Son las uncinarias. Ya saben que a su paso, por el pulmón, como hacen los, como todo parásito, como estrangilo, dice Ascaris, te puede dar también un cuadro de los. ¿No? Si no me habló Fler. Y otros síntomas más. Pero el cuadro característico es la anemia ferropénica. Por este hecho. Y además también te libera una serie de sustancias anticoagulantes. ¿No? Que también te favorecen lo que es el sangrado. Saben que cada gusanito máximo te puede hacer perder hasta 0.2 mililitros por día. Y no es uno solo. Bueno, tienes varios gusanos, serás cientos, ¿no? Ya pues suman todo eso por día y ya se imaginan cuánto pierde de sangre, ¿no? Bueno, el diagnóstico es fácil, huevos en heces, tratamiento el mismo para todos los elmintos, albendazor con las dosis indicadas, lo mismo, son sensibles, acá no hay resistencia, no hay resistencia, son sensibles. Entonces, estrongiloidosis, estrongiloides, estercoralis, estercoralis, fórea infectante, larva filariforme, tiene un ciclo bastante similar a las uncinarias. Igual la larva filariforme atraviesa la piel y se localiza principalmente en el intestino del hombre, delgado. Entonces, la forma infectante de estrongiloides es la larva filariforme que se contagia a través de la piel. Básicamente lo mismo, el gusano adulto libera los huevos, estos huevos en el suelo maduran a larva raptitoide, luego filariforme y esta filariforme, no hay otro gráfico, ¿no? Y esta larva por la piel se mete al organismo y hace ciclo de los, de los. Ahora, este es el único parásito, dicen que puede hacer ciclos de auto-infestación, auto-infestación. ¿Qué quiere decir eso? Que los huevos maduran a todos los estradiós de larva a nivel del ano, del ano. Y a nivel del ano mismo, la larva filariforme puede entrar, penetrar y hace los. O sea, en algunos casos, no es necesario que los huevos se expulsen al medio, sino que en el ano mismo, en el ano mismo, los huevos maduran a todos los estradiós de larva, rhabditoide y filariforme, y filariforme. Y ese rhabditoide por el ano mismo se mete, se mete, penetra y hace los. O sea, dicen que es el único parásito que hace ciclos de auto-infestación. Sin necesidad que el parásito salga del organismo, se puede cumplir su ciclo dentro del organismo. A nivel del recto del ano, ahí mismo se da todos los estradiós de maduración. Huevos y todos los estradiós de larva, y se mete por ahí mismo, y hace los. Y hace todo el ciclo biológico el parásito. Epidemiología. Eso no es necesario que se lo aprendan, pero miren. Por la acción general, 4.2. Y inmunosuprimidos, con neoplasias hematológicas, 21%. Este parásito va a depender mucho del estado inmunológico del paciente. El cuadro clínico de esta parasitosis va a depender mucho del estado inmunológico de este paciente. Sobre todo en ellos, va a ser mortal, ¿no? 86% de mortalidad en inmunocomprometidos. Cuadro clínico, como toda parasitosis, van a haber también asintomáticos, que son la mayoría, y pacientes con cuadro clínico. El cuadro clínico puede ser crónico o sistémico. Este crónico se va a dar mucho en inmunocompetentes. El cuadro crónico es el que se va a dar en inmunocompetentes. Es un cuadro, bueno, que lo vamos a mencionar. Y el cuadro sistémico o diseminado es el que se va a dar en inmunocomprometidos. Es en inmunocomprometidos. El cuadro crónico, entonces, es en inmunocompetentes. Y el cuadro sistémico va a ser en inmunocomprometidos. Ya les he dicho de que el cuadro clínico de la parasitosis va a depender de dos factores. Uno del estado inmunológico del paciente y otro de la cantidad de huevos que tú consumas, o larvas, en este caso. En este caso va a depender mucho del estado inmunológico. El cuadro crónico, inmunocompetentes, la mayoría son asintomáticos. Y bueno, como se pueden dar cuenta, los síntomas, signos, van a ser bastante generales a cualquier parasitosis. Dodo abdominal, nausea, vómitos, constipación, dispecia, gastritis, colitis, o sea, no es nada específico el cuadro crónico. El problema y el que tiene que acordarse es el cuadro diseminado, porque este es mortal. Se presentan inmunocomprometidos y aquí el cuadro es sistémico. Con compromiso abdominal, diarrea sanguinolenta, compromiso pulmonar por los que hacen, ¿no es cierto? Sangrado de matemesis y se acompaña mucho de sepsis por gran negativos, por Echelichia coli. La mortalidad, muchas veces en estos pacientes con estrangulosis sistémica, se da por la sepsis por estos gérmenes que llegan a shock séptico y muerte. O sea, es un cuadro sistémico, sistémico, en inmunocomprometidos y es característica la sepsis por gran, como Echelichia coli. De negativos como Echelichia coli. Los factores de riesgo para estrangulosis sistémica es inmunosupresión, corticoterapia prolongada, malignidades hematológicas, leucemias, linfomas, HTLV-1. El HTLV-1 es un factor de riesgo importante para estrangulosis diseminada, recuerden bien eso. Y cualquier enfermedad crónica, ¿no? Acá, ¿cuál falta? Bartonellosis en fase aguda también. Bien, acuérdense que la Bartonella en fase aguda te produce inmunosupresión. Recuerden que la Bartonella en su fase aguda también te produce inmunosupresión, ¿no? También se ha considerado un factor de riesgo para estrangulosis sistémica. Entonces, de la estrangulosis, aparte de la fone infectante que es la fulariforme, el cuadro que tienen que recordar es el sistémico. Y los factores de riesgo son importantes. Inmunosupresión. Inmunosupresión. Sepsis, acuérdense, por estos gérmenes es una de las causas de mortalidad en estos pacientes. Porque al atravesar el intestino para hacerlos, van junto con esos gérmenes, ¿no? Y los vuelen sistémicos. Haces shock séptico y muerte. Descartar en quienes tienes que buscar estrangiloides como prevención. En candidatos a tratamiento inmunosupresivo. Por eso que cuando eras interno y tenías tus lupus, ¿qué les pedías? Examen de heces, ¿no es cierto? ¿No? Para darle corticoides antes, pide el examen de heces. No para ver yarria, bueno. Sino para buscar estrangiloides. Porque esos pacientes con AR, con lupus, van a necesitar corticoides por largo tiempo. Y pueden, si tienen estrangiloides, esa estrangiloides puede ser sistémica. O sea, por eso en tus pacientes que tenían tu lupus AR, tus leucemias, le pides a MDS. Entonces, buscando estrangiloides, no buscas otros parásitos. No buscas Ascaris, ¿no? Ni Yardia. Buscas este, porque este es sistémico justamente en inmunocomprometidos. Les mencioné que es el segundo parásito en frecuencia que nos da. Erosinofilia. El más intenso, ¿cuál es? La fasciola. Pero esa erosinofilia puede estar ausente en inmunocomprometidos. Los inmunocomprometidos, los que tienen corticoterapia, los VIH. Es decir, los pacientes que te hacen la forma grave, sistémica, generalmente no hay eosinofilia. La eosinofilia está ausente. La eosinofilia solamente debe estar presente en las formas crónicas. En las formas crónicas. No en los casos severos inmunocomprometidos. Si sospechan un cuadro sistémico, tienen que buscarlo por todo sitio. Por heces y en espuro también. Si sospechan un cuadro sistémico, lo buscan en el esputo. Por acuérdense que también lo encuentran en el pulmón. En el esputo, ¿qué buscan? La larva filariforme y en ese es las larvas o los huevos. ¿Qué le dan? Hasta hace poco, la ivermectina era el de elección. Tenía una tasa de 50-90% de erradicación. En las formas crónicas, ¿cómo lo dan? Ivermectina, ¿qué dosis? Una gota por kilo. Venden en este gotito. Cuanox se llama. Cuanox. Lo encuentran en la farmacia. En las formas crónicas, lo dan una gota por kilo. Una vez y lo repiten en dos semanas. Y en las formas diseminadas, ¿cómo lo dan? Una gota por kilo por día por 5 a 7 días. Y ven la respuesta. Acá no me hay en gotas, pero en otros países hay por vía parenteral también. Su cutánea. Pero acá es por gotitas, vía oral. Suficiente, es sensible, ¿no es cierto? Sensible. En las formas sistémicas, a ivermectina se le puede asociar también albendazol. Se le puede dar también albendazol en formas sistémicas. Junto con albendazol. Claro, en las formas sistémicas, ivermectina es una gota por kilo por día por 5 o 7 días. Y en las formas crónicas, es una gota por kilo por una sola vez y se repite en dos semanas. Esto es lo que es. Lo que se da, puede ser hasta hace un tiempo, pero es lo que se sigue en el periodo. Porque no hay este medicamento. El tibendazol acá no hay. Bajante escaso, apata el caso. Cualquiera de los dos se puede dar. Ya saben, la dosis en formas crónicas y en formas sistémicas. Las formas crónicas es una sola vez, sistémicas, 5 a 7 días de ivermectina. Viene acá en gotas. ¿Cuán o qué se llama? El nombre comercial es una gota por kilo la dosis. Una gota por kilo. Eso es para estongilodiosis. Enterobius vermicularis oxiurus. Fue un instante huevo. Vive en el colon. ¿Cuál es la característica? Es que la hembra sale en las noches a poner los huevos alrededor del ano. Entonces, ¿qué produce en el chiquito? Prudito anano. Se rascan, se rascan, ¿no es cierto? Ese es el cuadro característico. Otra de las complicaciones es que en la mujer se puede meter al aparato genital y produce vaginitis. Vaginitis. También se menciona eso. Otra de las complicaciones es que te puede destruir la apéndice. Menciona y también se puede dar cuadros de apendicitis. Se localiza en el colon. Y predominantemente se encuentra en niños, ¿no? El circo biológico no es nada espectacular. Ingesta de huevos, gusano, eliminas huevos, ingieres huevos. Eso no hay acá nada más que discutir. Síntomas generales, prurito y bruxismo. ¿Qué es esto? Cuando los dientes rechinan, ¿no? Se presentan en los niños. Vulovaginitis, apendicitis. La prueba para diagnóstico no es tanto en heces. Es el test de Graham. Dos pruebas se le hace siempre en las mañanas. Porque la hembra justamente pone los huevos en la noche. Se hace ni bien se despierte el niño con la cinta scotch. Dos pruebas tienen que hacerse para identificar los huevos clásicos, ¿no? Que se pueden ver de enterobios. Tratamiento al vendazol. Vendazol con las dosis que ya hemos indicado. Acá no hay mucho que hablar. Tricocefalosis. Agente causal, el tichuris, tichura. ¿Dónde se localiza? Igualmente en colon, ¿no? Igualmente en colon. Ciclo biológico, el mismo, gusanos, huevo, eliminas huevo, haces gusano. No hay nada que discutir. Ciclo simple, ciclo simple, sin hospederos intermediarios. Nada espectacular. El cuadro clínico, anemia ferropénica, también es el segundo en frecuencia que te puede producir anemia ferropénica. El segundo en frecuencia que te puede producir anemia ferropénica, porque ya saben que el más frecuente es LAS. Uncina de acimigaroblástica. Difilobotrium, ¿no? También te produce inflamación del colon. Tiflitis también te produce. Colitis. Úlceras, agresos en el colon. Y prolapso rectal. Miren cómo se les sale recto. Sobre todo en niños desnutridos se produce. En inmunocomprometidos. Si hay niños con bajo peso, ¿no? Se suele producir esta complicación. Prolapso rectal. Eso también suelen preguntar. Hay unas preguntas de eso. El parágito que más se relaciona con prolapso. Trichuris, trichura. Trichuris, trichura. Trichuris, trichura. Diagnóstico, hueso, en este, los huevos. Tratamiento igualito al venazol, venazol, con la dosis que les he mencionado. Esta trichina, ¿por qué se produce? Por ingesta de carne de cerdo contaminada con larvas. ¿Qué te produce? Fiebre, osnofila, miocitis, endocarditis, miocarditis. Es una enfermedad muy frecuente en nuestro medio. Es muy frecuente, pero te produce en este cuadro sistémico con compromiso de muchos órganos. Sistema nervioso, miocardio, miocitis, edema. Tratamiento con nevenazol. Es, sí, se contagia por ingesta de carne de cerdo que contiene larvas. Filarias. Filarias. ¿Cuáles son esas filarias? Aparte de las que están acá. Loa, loa, bucherera, bancrofti, no sé de todas esas que anunciaron en la universidad. O sea, esas acá no hay en Perú. En Perú, casos reportados habrán sido 20, 20 casos a lo más, siendo buenos, ¿no? En Iquitos. Así que, no lo piensen como primera posibilidad en pacientes con linfedema. Porque uno se emociona linfedema, filaria, dice. De frente, ¿no? Todo nos ha pasado, ¿no? Esto es filariosis, dices. Filariosis. Porque nos han enseñado, empegrado, que te producen, ¿qué cosa? Elefantiasis, linfedema. Pero les digo que en Perú, pues, llegarán los 20 casos reportados y punto, ¿ya? En Iquitos la mayoría y es una fronteriza con Brasil. O sea, no lo van a ver. Así que no planteen alegremente filariosis a cualquier paciente con linfedema. Planteen cáncer de próstata, no sé, otra cosa, ¿ya? Pero esto, no, 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 no. Si no cree que va a haberlo, pero no es así. Y acá en el Perú no existen las filarias que leen en los libros de Seteo, ¿no? Lo a Loa, a Bucherer y a la que les han enseñado, no hay en Perú. La mayoría de casos son por Brugia. Por Brugia. Y algunos por Manzonela. Pero más por Brugia. Los poquísimos casos en Perú son por Brugia. Y predominantemente en Iquitos. Acuérdense que se transmite por la picadura de mosquitos. Y sí, el cuadro clásico es el linfedema. Cerocitis, ¿no? En piel también te pueden dar algunas erupciones, pero básicamente el linfedema. Pero no lo planteen, ya saben, en cualquier paciente con linfedema. Filarias de frente, ¿no? No, 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 es raro, rarísimo. Son poquísimos casos reportados en el Perú. Tratamiento albendazol. Esto es para su conocimiento todos los parásitos que pueden verse en heces. Pidiendo heces, examen de heces, con todos los parásitos que puedes verlos. Tanto protozoos como elmintos. Todo lo que puedes ver en heces. Para que lo revisen. Cuando busquen heces, todo lo que tú puedes ver en heces. ¿Ya? Acá todos los parásitos que puedes ver mediante pruebas inmunológicas. Y qué pruebas inmunológicas pides para cada parásito. Eso puede servirle bastante, ¿no? Todos los parásitos que pueden verse por pruebas inmunológicas. Elisa, inmunofluorescencia, etc. Y acá todos los parásitos que pueden verse en otros órganos líquidos corporales. Esputo, líquido cefalorraquídeo, úlceras cutáneas, en orina. ¿No? Eso puede serles útil como esta referencia, ¿no? En algunos casos. Larva migrans. En algunos libros, en algunas preguntas van a ser estos conceptos de larva migrans, larva currens, larva migra miseral, cutánea. Se lo estoy poniendo con todas las causas de cada uno. Porque esto a veces suele confundirlos, ¿no? Larva migra visceral, por el leacatozo caracanis, ¿no? Igual ocular. Cuando ocurre en piel es por ansilostoma. Ansilostoma de esta especie de brasilensis. Generalmente ocurre en zonas fronterizas con Brasil. Acá puede verse eso, en zonas fronterizas con Brasil. Cuando hablan de currens, hablan de estrogiloides estercorales. Esto pueden preguntarle, ¿no es cierto? ¿Qué es el parájito que se relaciona con tal tipo de currens, estrogiloides migrans, ansilostoma, brasilensis, cutánea? Ocular, migrans, toxocara, igual que la este visceral. Y las lesiones características de este tipo de enfermedad en piel, ¿no? Lesiones serpentiginosas, eritematosas, que se dan por el mismo parásito que migra, ¿no? En la piel. Migra en la piel, ¿no? Esto es importante que lo tengan porque pueden preguntarles. ¿A qué corresponde cada uno de los términos? ¿A qué tipo de parásito? Gracias. Gracias.